En el día de hoy voy a recorrer más de 7.000 kilómetros para conocer al mejor jugador de fútbol de la historia, el increíble, el grandioso... Lionel Messi, también conocido como La Pulga. Y os preguntaréis, ¿y Exalc, cómo lo vas a hacer? Argentina tiene el último amistoso antes del Mundial y voy a ir a ese partido con dos grandes objetivos. Conocer a Messi y que me firme su megacromo del Mundial de Catar. Empieza oficialmente una de las aventuras más épicas de toda mi vida, de verdad chicos, que no estáis preparados. Literalmente, como veis, no ha salido ni el sol, son ahora mismo como las 5 de la mañana. Nos encontramos ahora mismo en Madrid y vamos a ir a la otra punta del mundo para conocer a Messi. Y obviamente, como sea, vamos también a intentar que nos firme su cromo del Mundial. Os prometo que yo mínimo de este viaje vuelvo o con una firma o con un saludo o le doy un abrazo. Ahora ya fuera broma, chicos, tenemos que salir ya porque es que como perdamos el vuelo, yo me muero. Tito, 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 nos tenemos que ir. ¿Dónde estás? ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿La maleta? Que nos tenemos que ir ya, que perdimos el vuelo. Coge lo que sea, coge lo que sea, mete lo que sea en la maleta y nos tenemos que ir ya, lo que es ya de ya. Adiós, Mike, te echaremos de menos. El mejor perro del mundo, que sepas que volveremos con la misión completa. ¿Estás preparado para salir? Hermano, estoy preparado. ¿Llevan literalmente todo? No lo sé. Pues venga, vamos, 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 vamos. Adiós, 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 chicos. Vamos a cerrar por aquí y literalmente nos vamos ya. Llevo la ropa, los calzoncillos, el cepillo de dientes, el cromo de Messi 100% también, los sobres. Vale, chicos, creo que llevo todo, no se me olvida nada. Vamos, Tito, vamos, vamos, no podemos perder ese vuelo. Vale, ya vamos, tal. ¿Tenemos gasolina? Tenemos gasolina. Y oficialmente empieza el mejor viaje de nuestras vidas. Nos esperan muchísimas horas de viaje, pero sin duda va a merecer la pena. Literalmente vamos a contra el reloj y tenemos tan solo una oportunidad. Si perdemos el vuelo, se acabó para nosotros. Y por fin acabamos de llegar al aeropuerto, ahora sí empieza la verdadera misión. ¿Tienes por ahí los billetes, verdad? No. Bro, cero bromas, que te lo mandé a ti. ¿Por qué por qué tenemos que entrar? Hay un montón. Yo solo sé que es T4 Madrid, vuelo Messi. Suena bromas, me dejarán pasar con la maleta llena, pero llena de sobres. Llevo sobres, más sobres, el cromo de Messi, el extra stick que me van a dejar pasar, ¿no? Yo te digo una cosa, 100%, ya lo vemos luego, pero te abren la maleta, 100%. Hay que entrar ya, hay que entrar ya. Tenemos que pasar control de seguridad absolutamente de todo. Es que nos vamos a la otra punta del mundo, literal. Voy muy perdido, tío, hay demasiadas puertas. Vamos a entrar por esta misma de aquí y que sea lo que Dios quiera, chicos. La pregunta es, ¿cuál será nuestro destino? ¿Nos iremos a Casablanca? ¿Nos iremos a Atenas? ¿Nos iremos a Marsella? ¿O nos iremos a París? Lo descubriréis muy pronto, muy pronto. Estar atentos. Yo os lo he avisado, quedaros hasta el final del vídeo porque de verdad que no estáis preparados. 848, 847, 859. Tenemos que encontrar el 850. Os prometo que esto es enorme. Como yo pierda el vuelo, se acabó mi vida para siempre. No me lo creo, no me lo creo que hace la ilegal. Se acabó, lo van a echar del aeropuerto y se va a quedar sin conocer a Messi. Atención, para continuar con el check-in debes cumplir la declaración de las ob... ¿Llevas todo correcto, todo bien? Bro, no lo sé. ¿No tienes COVID, no? Vale, se acabó. No lleva bomba, no lleva nada, yo se lo llevo, chicos. Sobre el teléfono de Qatar. ¿Lo tenemos? ¿Nos vamos? ¿Te imaginas que sale el error 404? Me muero. ¿Lo tenemos? Vale, ¿tenemos que facturar maleta o vamos a la locura? A la locura. Vale, pero tal vez continuar, da igual, chicos. Elijo una de las opciones y bolsa siguiente. ¿Quieres facturar? ¿Quieres facturar tu equipaje de mano sin costa adicional? Sí. Se acabó, chicos. Lo tenemos. Paso desde tres. ¿Has estado más cerca? Confirma, confirma. Pam, pam. Y confirmar. Se acabó. Estamos imprimiendo tus tarjetas de embarque. Nos vamos, nos vamos. Se acabó, chicos. Lo tenemos. Lo tenemos. Esa es la tuya, ¿no? ¿Y la mía? Ahí la tenemos. Sí, acabo, chicos. Oficialmente estamos ready para irnos. El túnel de vestuarios. Ojito. El instante previo a la grandeza. No estoy preparado. ¿Estás listo para saltar al campo? Por supuesto. Messi. El mundo está en tus manos. Tío, no estoy preparado. Chicos, se viene lo más épico que vais a ver en vuestra vida. El momento es decisivo. Vamos a pasar los controles de seguridad. Conseguiremos pasar. Espero que sí, chicos. Vamos a cruzar los dedos. Y si todos se alevieron, nos detienen. Y nos dejan pasar sin ningún tipo de problema. Nos vemos ahora en cuanto lo pasemos todo. Empezamos mal el viaje. He pasado por el control de seguridad. He empezado a pitar. Me han parado. Me han hecho abrir la maleta. Me han quitado mis cromos, mis sobres, mi extra sticker de Messi. Quiero llorar, chicos. Es broma. Mira, está aquí en Tecno por aquí. Leo, 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 extra sticker que me va a acompañar en este viaje. Porque 100% os prometo que voy a conseguir que este cromos esté firmado por Messi. Es que es demasiado, pero que demasiado épico. Solo os digo que me lo llegan a quitar y la que lío yo no es ni medio normal. El buen ibérico. Se acabó. Lo único que necesitaba para sobrevivir ante la cantidad de horas que me espera de viaje. Vamos a morir. Vamos a hacer escala en Viena y nuestro destino final es... Acabamos de aterrizar y ya estamos aquí en Viena, Austria. Por la cara, ¿dónde estamos? Pero hace mucho frío aquí. Nos hemos aterrizado hace 7 grados. Yo pensaba que estaba en Italia, tío. No, Italia está al lado de Viena. ¿Qué idioma se habla aquí? Viena. Pero ahora que estoy muy rayado. Solo os digo que me lo llegan a quitar y la que lío yo no es ni medio normal. Solo os digo que me lo llegan a quitar y la que lío yo no es ni medio normal. 22 para ir a nuestro destino final. El destino que todo el mundo está deseando saber que ahora lo veréis. Así que vamos, vamos, vamos. Que como lo perdamos ya fue. Después de todo, chicos, no sé ni cuántas horas llevo de vuelo. Ni qué hora es aquí, ni qué se hace aquí, ni por qué estoy aquí. Pero tenemos un objetivo, conocer a Messi y espero conseguirlo. Fue una broma, es que esto parece el fin del mundo, mirad esto. Se ha acabado, tío. Me llevo esta gorra por aquí y ahora sí, chicos, estamos preparados. ¿Quieres que la líe? Por favor, atento a esto. Una pregunta sobre todo en el de Qatar. Dios, de English. Creo, chicos, que no me ha entendido. Locura. No me lo creo. Otro control de seguridad. A ver, si es un segundo viaje, es normal, ¿sabes? Me rayo, chicos. Pero sabéis que Messi está a salvo, escondido. En mi maleta. Esta vez, chicos, hemos pasado sin ningún tipo de problema. Estamos en la recta final. Vamos a llegar ya para subirnos al avión que nos va a llevar. Ahora lo veréis. Y el destino final es Abu Dhabi. Sí, chicos, nos vamos a Emiratos. Ahora ve yo, os preguntaréis, Exal, ¿por qué vais hasta ahí? Vamos a ir a ver el partido de Argentina y ahí vamos a poder conocer a Messi, que nos firme el cromo del Mundial. Sí, vamos a recorrer más de 7.000 kilómetros para poder hacer esta locura. ¿Qué tiene que hacer la gente por lo que estamos haciendo? Bro, literalmente, como no se suscribió la gente que está viendo este vídeo, me rayo muchísimo. Lo podéis buscar, chicos, de Madrid, que es donde estábamos, a Emiratos Árabe, Abu Dhabi, que es donde vamos a terminar. Hay más de 7.000 kilómetros. Así que nada, este es nuestro destino final, chicos. Espero que nos acompañéis en esta aventura de principio a fin. Ya llega el momento de subirnos a ese avión y llegar al destino final. ¿Qué es esto, chicos? Que nos vamos a subir a un bus, no me lo puedo creer. Por un poco no nos deja adentrar porque no sé qué habíamos guiado. Dios, qué frío que ha pasado. Vaya pedazo de avión, Dios mío, chicos. ¿Qué locura hay? Sí, este va a ser el avión que nos va a llevar a conocer a Messi y a cumplir nuestro sueño. Me rayo, ¿pero qué está pasando ahí? Que está saliendo humo. Espero llegar vivo, chicos, que no se rompa la turbina. Vamos ya para arriba porque me estoy moliendo de frío. Esto no avanza, chicos. Estoy moliendo de frío, hace 7 grados. Voy en pantalón corto porque en Emiratos Árabe hace 30 grados, pero aquí hace más frío que en Laponia. Messi, Messi. Ha sido un placer, Viena. Adiós. Se acabó, chicos. No hay vuelta atrás. Nos vamos a Emiratos Árabe a ver a Messi. Lo que no puede ser es que todo el mundo que esté en este avión esté suscrito a mi canal y tú no. Así que de verdad que no sé qué estás esperando. Dios, mirad esto. Estamos en el aire. Tres, dos, uno. Y oficialmente ya estamos volando. Dios, maravilloso, maravilloso. Que nos esperan más de 5 horas de viaje ya para llegar a nuestro destino final. De verdad, chicos, que muchísimas gracias a todos los que me estáis acompañando en esta locura. Está siendo lo más tocho que he hecho en mi vida. Y nada, nos vemos en cuanto lleguemos. Y por fin acabamos de llegar. Welcome to Abu Dhabi. Estamos saliendo. Tres, dos, uno. Dios, qué calor que hace. Dios. Hola, el calor, bro. ¿Cómo hace tanto calor? Yo creía que iba a hacer un poquito de frío. Estamos pisando, chicos, tierras emiratas. No sé ni lo que acabo de decir. Mirad qué locura. Hola, hola, hola. Oh, qué épico, chicos. Y os juro que cuando estamos llegando en el avión, he grabado un vídeo para que veáis cómo se veía desde el avión. O sea, era una locura. Una partida, esto, el GTA V, es demasiado grande y absolutamente de todo. Y yo aún no sé, miro que hayamos venido hasta aquí. Hemos recorrido más de 7000 kilómetros para ver a Messi. Quiero que veáis cómo son aquí los coches de policía, chaval. Hola, Abu Dhabi Police. Hola, y ahí está el policía. Ha llegado la hora de irse al hotel, chicos. Espero llegar sano y salvo. Y que no nos pase nada. ¿Messi o Cristiano? ¿Messi? ¿Messi? ¿Tú o no Messi? Ah. ¿Messi o Cristiano? ¿Messi? Sí, yo. Ah, mí. Oh, mí, Messi. Sí, let's go, let's go, let's go. Messi, de vez. Los panas llegan por primera vez a Emiratos Árabes. El número uno y el número tres. ¿Qué es, señor? ¿Qué significa el número tres? Twister, Twister. ¿Qué es, señor? ¿Cuántos pesos? ¿Tres pesos de armilla? Eh, spicy, spicy, spicy. Spicy, spicy, spicy. Gracias. Guau, te lo juro que no sé ni qué pedido de él, ¿sabes? Sí, yo tampoco. Ya acabamos de llegar al hotel, no tiene ningún tipo de sentido mirar. Estamos por aquí en el Corniche Hotel. Y mirad esto, Dios. Si os digo, la verdad, no sé ni dónde estoy ahora mismo situado en el mundo. Pero, chicos, de verdad que vais a flipar con lo que va a pasar. Una broma es que parece tochísimo, ¿eh? Desde fuera. Dios, ¿pero dónde hemos acabado mirar esto? Vale, creo que es el hotel más lujoso que he visto. Dios. Creo que tiene piscina, espada. Qué locura, ¿no? Yo me voy a la espada ahora mismo. Sí, acabo la vida para nosotros. Vamos a entrar a la habitación. ¿Estás preparado? Vista la entrada. Yo me espero algo tocho, tocho, ¿eh? Tochísimo. Se acabó. Tres, dos, uno. Pasamos esto por aquí. Y, chicos, os presento nuestra... ¡Hola! Bueno, desde aquí ya se ve tochísimo. Voy a poner por aquí la tarjeta para que haya luz, ¿vale? ¡Hola! Dios, pasa, pasa. Súper héroe, me parecieron dos ejecutivos aquí en Emiratos Árabe. ¡Hola! ¡Dios! Camita por aquí, otra camita por aquí, sillitas que no falten, tele... ¡Hola! Pero yo me quedo aquí a ver hoy ya. Nos quedamos en Emiratos, se acabó. Yo soy de Emiratos ya. ¿Y aquí hay otra puerta? Vale, esto me raya, ¿eh? Bro, ¿te imaginas que nos entran por la noche? Me rayo. Me rayo. Vale, fuera, broma, chicos. Puntúen la habitación. Yo creo que le doy un 10 de 10, 100%. Sí, vale, ahí tenemos nuestro setup. ¡Uf! Lo importante es... Vamos a ver, chicos, las vistas que hay en 3, 2, 1... ¡Hola! Dios, ¿en qué piso estamos? Vale, no se ve mucho, chicos. Buah, mañana del día se verá todo muchísimo mejor. Y por último, también os quiero enseñar el baño. Que lo tenemos justamente por aquí. Vamos a ver. Dios, bañerita. Fuera, por más, que es la habitación de luz, si no me equivoco. Espejito por aquí, chicos. Todo el mundo reventando el botón de like. Suscribiendo a ser hacerlo muy, pero aquí muy épico. Dios, luego por aquí hay otro espejito. Fuera, por más, que me encanta la habitación. Y vamos a ver a qué hay por aquí. ¡Hola! Los armarios. ¡Uf! La batida para cuando salgamos de la ducha. Incluso aquí como la zona de desayuno. Dios, mira las botellas tú personalizadas del hotel. Hostia, esto es súper exclusivo. Nos quedamos aquí para siempre ya. ¡Me voy a quedar allá! Mira, chicos, esto está guapísimo. Ni nada así tocho. A ver, por aquí a lo mejor hay un easter egg en el hotel. La verdad que me rayaría. Vamos a mirar por aquí a ver qué encontramos. Vale, lo típico para guardar nuestras cositas. Pues nada, chicos, este sería nuestro hotel en Emiratos Árabe. Que no vamos a estar mucho porque, Tito, ¿para qué hemos venido? Díselo a todo el mundo que está viendo este vídeo. Hermano, hemos venido para ver a mis... ¡Ya se acabó! No estáis preparados, chicos. No estáis preparados. Os lo dije, quedaros hasta el final del vídeo para entender absolutamente todo. Y sí, hemos venido hasta aquí para ver a Messi. Mañana juega el Argentina versus Emiratos Árabe. Que ahí va a estar Messi, va a estar absolutamente todo el mundo. ¡Dios! Es que, chicos, de verdad, estoy muy, pero que muy emocionado. También quería dar las gracias por hacer esto posible. Os quiero muchísimo. Sois los mejores. Y aún no asimilo que estemos en la otra punta del mundo. Chicos y chicas, oficialmente puedo decir que estoy preparado para el partido de mañana. Mirad qué locura. Tengo por aquí la camiseta de Messi y por aquí el megacromo Messi extra sticker. No sé si estoy preparado para lo que va a pasar mañana. ¿Tú estás preparado? Es decir que me he traído más de una camiseta. ¡Tú también! Me he traído dos, bro. Me he traído todo lo que tenía de Messi. La dupla con la camiseta de PSG. Fuera broma. Habría que conseguir una de la Argentina, tío. Que me encantaría la de la Argentina conseguirla. La estoy intentando buscar, pero es una camiseta que, te lo prometo, que he ido a muchas tiendas. Y no la, no la, aquí la podremos conseguir, ¿tú crees? Yo creo que, ojalá. Es que, chavales, la del PSG está muy guapo, pero imaginaos los dos de Argentina en el campo de Emiratos Árabes. Con el megacromo, tío. Como me lo quiten, los matamos, eh. Pura broma es que no sé si nos van a sentar con los Emiratos o con la afición. Perdón, con los árabes o con la afición de la Argentina. Imagínate tú y yo entre afición con los árabes. Me rayaría, eh. Yo cerebro. Hay que hacerse amigo de los argentinos, como sea. Y fuera bromas, hay que pensar un plan para que Messi nos sirva el megacromo. ¿Cómo lo hacemos, tío? A ver, pensemos algo que cuando Messi lo vea diga 100% tengo que firmar eso. Qué locura, o sea, ¿cómo lo haríamos? Una pancarta gigante. ¿Una pancarta? Un sobre más grande que este. Yo fuera bromas que estaba incluso pensando en colarme en el campo. Si se lo tiran, se plantó, a ver. Se raya, se raya. ¿Qué pasaría si me colaran en el campo, tío? ¿Cuál espontáneo? ¿Qué me pasaría? Me echarían del país, me tiran en la cárcel. Me echan del país y son 25k de muro. ¿En serio? No, en serio no, en realidad. Vale, fuera bromas, chavales. ¿Qué podemos hacer? O sea, o a lo mejor a la entrada vendrán en bus, vendrán en coche. Yo creo que, a ver, es una selección y es antes del mundial. Van a estar todos concentrados. Es que no sé, tío, no sé si antes del partido, en el partido va a ser imposible. Porque es que no lo va a haber. Aún así, lo vamos a intentar. Yo creo que tenemos que hacerlo a la salida, tío. Hay que hacerlo épico, descubrir por dónde sale el autobús. Y literalmente ponernos delante del autobús, así, con el cromo, los dos. ¡Messi, por favor, férmanos al cromo! Hay que conseguirlo, tío, te lo juro. Tienes que conseguir, tío, a Exxar04, a cumplir su sueño y a conseguir volver a Españita con el cromo extra sticker de Messi firmado 100%. Bro, si Messi te firmaste el cromo, ya, no, no es un extra sticker, es un extra... Dios, imagínate esos firmados, chavales, de verdad. Pues es que no, 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 es que de verdad que aún no me creo que hayamos venido hasta aquí. Así que, tío, 100% diremos que como sea conseguir la camiseta de Argentina, de Messi. Y luego, bueno, iremos con la del PSG. Tú también la tienes, ¿no? Sí. Tenemos también el cromo ya listo para mañana. Y tengo un montón de sobres y de álbums en la maleta que se van a venir cositas. Así que, chicos, estar atentos. Hermanos, yo no sé qué te puedes llevar, pero lo que sí sé es que mañana va a ser un día histórico. Se viene posiblemente una de las mayores piradas del mundo. Tito, 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 ¿tú haces las cosas épicas? A ver, yo me arriesgo, pero contigo tengo miedo. Vale, mira lo que tengo por aquí. Efectivamente, sobres del Mundial de Qatar y tienes que coger dos. No me preguntes qué vamos a hacer ni nada, simplemente coge dos sobres de todos los que hay aquí. ¿100%? 100%. Vale, ahora déjamelos por aquí. Voy a elegir yo otros dos, los que se me queden. Vale, pues estos van a ser mis dos sobres. Vamos a abrir cada uno dos sobres del Mundial de Qatar. Y si alguno de los dos nos toca Messi, no podremos ir a ver el partido de mañana. Mira que hay veces que quiero que me salga Messi, pero esta vez, si me toca tanto a mí o a ti, no podremos ir mañana a conocer a Messi. Pues tengo muchas ganas de que me salga Neymar, fíjate. Neymar, dale, dale, empiezate primero. Se me va a pirar la cabeza, chicos, pero real, si me toca Messi no puedo ir mañana al partido. Vale, tenemos campito de fútbol. Ojito. ¡Oh! ¡Pau Torres! Vale, a ver, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos por ahí? ¡Müller! ¡Oh! Canadá, tío. ¡Qué locura! ¡Me toca a mí! Abre el sobre. Dios, tengo por aquí los dos. Voy a empezar por este. Se acabó, chicos. Tan, tan, tan. Es que, tío, me va a tocar Messi y mañana no podremos ir a conocerle y yo ahí me voy a desplomar. Vale, tenemos por aquí a Croacia, Inglaterra. Esto, si no me equivoco, es Turquia, ¿puede ser? Tenemos también... ¡Oh! Francia. ¡Qué verdad, mes! Y, por último, Estados Unidos. Dios, es que ya verás, tío, que nos toca Messi en uno de los dos, tío. Dale, dale, el último, el definitivo. Se viene Neymar. Tito, ¿qué pasaría si te toca ahora mismo Messi? Si no puedes ir mañana al partido. Pero me ralaría muchísimo que haya recorrido 7.000 kilómetros y no vea... ¡Dale, dale, dale! Hay que hacerlo épico siempre, chicos. Están pirados solo pasan en este canal. Así que, dale a reventar el botón de likes y suscribiros. Y ahora sí, ¿qué te ha tocado por aquí? Vale, tenemos a Steven Hughes. Vale, vale, vale. Gales, ojito. Canadá, Argentina. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Mérico Valverde! ¡Oh, Valverde! ¡Uh! ¡No me vale! Sí, acabo. Te has salvado. Has abierto los dos. No te ha tocado Messi. Para, si no, se ve. Voy a ir mañana yo a ver a Messi. Literalmente me desplomo. Vale, tenemos Senegal. Marruecos. Ghana. Costa Rica. Ahí la última carta, eh. ¡Me acabo! ¡Los hemos salvado, chicos! Lo he pasado, vale. Fue una broma. Me llega a tocar Messi. Y yo mañana no puedo ir a ver ese partido. Y me voy de la vida. Así que, chavales, si queréis ver absolutamente todo. ¿Cómo vamos al partido de Argentina? ¿Cómo vamos a ir a ver a Messi? Y lo más importante, ¿cómo conseguimos la misión de que Messi nos firme su cromo extra sticker del mundial? Os voy a dejar todo en el primer link de la descripción. Así que, rápido, rápido, rápido.